Lo de hoy, este lunes 7 de septiembre del 2020 a las 7 y cuarto de la mañana la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco anunció la destitución de la secretaria de desarrollo urbano, estamos precisamente frente a lo que eran sus oficinas aquí en la 4 Poniente y la 11 Norte, la decisión fue por actos de corrupción y también por la investigación que se está llevando en días anteriores había sido destituido el director de desarrollo urbano pero ahora va a la secretaria hay denuncias, hay investigaciones que llevan a ello y también el director de medio ambiente con todo esto se perfila un asunto de una investigación para evitar precisamente actos de corrupción incluso ayer el partido de acción nacional había dicho que iba a recurrir a la fiscalía anticorrupción se sabe que gente de segundos niveles que son panistas fueron quienes dieron pruebas y documentaron precisamente estos actos donde pedían moches o vendían los permisos por ejemplo para uso de suelo o para construcción, un asunto sumamente delicado y por ello la destitución fulminante esta mañana a las 7 y cuarto de la mañana de la secretaria de desarrollo urbano. Bueno, por otra parte le debo informar que ayer el subsecretario Hugo López-Gatell dio a conocer que debemos tomar en cuenta que la pandemia será larga y que hay posibilidades de una segunda ola un rebrote a partir de octubre o noviembre y que duraría hasta abril este asunto es para tomarlo en cuenta y para saber que no está todo resuelto y que hay que seguir tomando todas, todas las medidas preventivas todas las medidas que se requieran para evitar precisamente ser contagiados o que se contagie la gente que queremos así es que por lo pronto el asunto sigue ahí delicado déjeme platicarle por otra parte que en el caso de Puebla la Fiscalía General del Estado señaló que está investigando bandas de colombianos y cubanos que se están dedicando a una multiplicidad de delitos aquí en Puebla y que por lo tanto se les está siguiendo la pista en otras informaciones la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla dio hoy la bienvenida a sus estudiantes de preparatoria y el hecho de su programa de cero, que se aceptaron todos los alumnos y cero rechazados permitió y ha sido ya un ejemplo nacional que se está tomando en cuenta en otras instituciones de educación superior informó el rector Alfonso Esparza Ortiz así es que Puebla sigue a la cabeza y dando ejemplo por otra parte el viernes por la noche el Instituto Nacional Electoral que hoy debe sesionar para iniciar las elecciones federales del próximo año el INE rechazó la posibilidad de darle su permiso como partido político el reconocimiento como partido a México Libre de Felipe Calderón y Margarita Zavala el argumento fue que más del 8% de sus ingresos no fueron aclarados y que por lo tanto no procede precisamente esta recepción Felipe Calderón ha dicho que en los tribunales ellos ganarán que tienen todos los argumentos para hacerlo vamos a ver hasta dónde llega pero el presidente López Obrador en un mensaje que mandó desde el sureste desde su rancho dijo en Palenque dijo el presidente López Obrador que era justicia divina lo que había ocurrido al no darle y que era un triunfo del pueblo el que no se reconociera como partido político a México Libre y le hizo recomendaciones hasta con cierta burla a Felipe Calderón quien le pidió esta mañana que ya olvide precisamente las elecciones del 2006 el asunto está candente vamos a ver por su parte los panistas al final de cuentas son los favorecidos porque México Libre a quien le iba a quitar votos y militancia es precisamente Acción Nacional que ya los volvió a invitar una vez más para que se reintegren o para que hagan equipo con ellos así es que vamos a ver qué es lo que pasa hoy empiezan las elecciones hoy sesiona el INE lo de hoy